...muy duro, ¿verdad? Para lograr ponerla en esplendor, como siempre ha estado. ¿Qué es lo que ha visto que está mal dentro de la instalación? No, pues, desde el pasto al altísimo mugre y de todo, pero esperemos que podamos empezar a trabajar lo antes posible. Como dije, lunes empezamos actividades, la prioridad son clases, vamos a empezar a limpiarnos salones y todo lo que quieran.